La Ciencia Los cielos se abren, trayendo alegría, por este gran día se puede sentir, recibamos la fuerza, que viene de arriba, que se prendan las luces en el corazón. Es momento de olvidar las penas que causa la vida, que irranie nuestro semblante lo que hay por dentro, y seremos ejemplos para los demás. Pregonemos a los cuatro vientos de esta buena nueva, que se manifieste el Espíritu Santo invitando a todos. Venga en una luce a nosotros, juntos seremos más fuertes. Y con la ayuda de Dios, haremos potencia contra todo mal. ¡Gracias! Los cielos se abren, trayendo alegría, por este gran día se puede sentir. Recibamos la fuerza, que viene de arriba, que se prendan las luces en el corazón. Es momento de olvidar las penas que causa la vida, que irranie nuestro semblante lo que hay por dentro. Seremos ejemplos para los demás. Pregonemos a los cuatro vientos de esta buena nueva, que se manifieste el Espíritu Santo invitando a todos. Venga en una luce a nosotros, juntos seremos más fuertes. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, haremos potencia contra todo mal. Vengan, lance a nosotros, juntos seremos más fuertes. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, haremos potencia contra todo mal. Vengan, lance a nosotros, juntos seremos más fuertes. Y con la ayuda de Dios, que haremos poca. Y con la ayuda de Dios, haremos potencia contra todo mal. hablaremos más fuertes.